Rimas psicodélicas, mi mierda no es modélica No cuido ni el sonido, ni mi tono, ni mi estética Tan solo fluyo, deslizándome entre métricas Haciendo el capullo con mis drugos horas tétricas Madrugadas muy enérgicas, pintadas en fachadas Bebiendo neve picas, fumando jardala A pico y pala, por la mañana tocará Recorrer distancias kilométricas En el camino distracciones varias Perdón a los vecinos por acciones no muy éticas Nos llaman parias por elegir vida frenética Idas y venidas de sustancias esotéricas La gente se vuelve histérica Por alabar las drogas y por mil letras genéricas Tú fíjate en la técnica, olvídate esas críticas Para esos hipócritas, son líricas, magnéticas Tú haz lo que te guste y punto No tienes que ser el mejor, ni tampoco que escurrir el bulto Puedo errarte algún disgusto Con unos borros en un parque formamos nuestro propio busto Ello, a gusto, no nos gustó ese refón Con el ale y el dáser y el pollo en la casa Son rimas psicodélicas una vez más Y otra vez más, y otra vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!